Bien, yo quisiera comentar dos cosas. La primera en relación al tema de las zonas que se encuentran ubicadas para que los ambulantes puedan destinarse en la ciudad. No solamente son 12 lugares, son zonas completas. Y le pediría al Secretario de Gobernación que pueda informarles a ustedes de manera puntual cuáles son varias de estas. Algunas que se encuentran en zonas, yo diría, muy rentables. Yo vengo de una familia de comerciantes y conozco muy bien lo que significa también el tener la oportunidad para tener algún puesto, algún lugar en donde vender. Y estas zonas han sido debidamente ubicadas, pueden tener permiso de la ciudad, podrían tener buena venta, podrían estar ubicados de manera segura. Y esto ya se les está ofreciendo directamente a las organizaciones de los ambulantes, en concreto los que se encuentran aquí en el Centro Histórico. Es, me necesito decir que no nos han entregado el padrón por parte de las organizaciones de los ambulantes y ninguno de ellos hasta el momento ha accedido al poderse ubicar en esos puntos de la ciudad. Entonces, en ese estamos y seguiremos insistiendo a través del diálogo. Llevamos dos notificaciones, me informo al Secretario de Gobernación, directamente a los titulares de estas organizaciones para que puedan acceder a proporcionarnos el padrón y lograr alguna reivindicación en otros puntos de la ciudad. Gracias. Gracias.